Buenas tardes, mi linda gente. En este momento, pues, voy a hacer una conserva de camote, ¿verdad? Se me ha antojado comer camote con chilate, camote en dulce. Y aquí tengo los ingredientes, miren, es facilito, miren, aquí están los camotes, aquí está el dulce, miren, dulce de panela o de panela, porque de atado es otro, ¿verdad? Pero es de panela, pero es dulce caña. Y aquí tengo la canela que voy a usar, miren qué poquito, porque solamente son cuatro camotes, creo que voy a sacar uno, solo tres voy a hacer. Aquí están, ahorita vamos a pelarlos. Esto es facilito. ¿Cómo están, mi gente linda? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo me los ha tratado la suerte? Espero que estén bien todos, gozando en el amor de Cristo, ¿verdad? Porque hay que ser agradecidos con el Señor, ¿verdad? Con nuestro Dios. Aunque estemos enfermos, hay que darle gracias a Dios. Si estamos enfermos, hay que darle gracias a Dios, porque por medio de nuestra enfermedad, y Él los va a llevar a sus pies. Y también, ahí es donde nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? De tantas cosas malas que hacemos, cuando estamos enfermos, porque pensamos que nos vamos a morir, ¿verdad? Decimos, no, pues ahorita es tiempo de pedir perdón y de perdonar. Aquí estamos ya pelando los camotes, porque los voy a hacer pelados. A veces los lavo bien y los voy a, y los pongo así con cáscara, pero ahora, este, por los niños voy a hacerlo así, porque ustedes saben que los niños son bien diferentes a nosotros, ¿verdad? Nosotros ya en El Salvador, mi mamá los metía en las cenizas, los camotes, así. Después que hacíamos las tortillas, los ponía, los enterraba en cenizas. Y después, cuando ella apagaba el huevo, ya los sacábamos, ya los camotes. Y a veces los deja apagar el siguiente día, ahí enterrados en la ceniza prendida, ¿verdad? En los carbones, abajo. Y eran bien dulcitos, salían, así con cáscara. Todos achurraditos, pero buen sabor le quedaba. Le decíamos nosotros, camotes rescoldados. Y, este, hasta plata nos poníamos nosotros así en las cenizas, ¿verdad? Calientes. Los enterrábamos. No sé si ustedes ya han hecho así, o ya han visto a alguien, a sus abuelitos o a sus papás que lo han hecho. Porque allá es más práctico, ¿verdad? Allá no se complica la vida de corriente. Nosotros no teníamos ni corriente. Nosotros por luz de candil los alumbrábamos. Y yo extraño esa oscuridad porque allá a las 7 de la noche ya estábamos acostados nosotros. Cuando estábamos pequeños. Los poníamos a jugar un poco de mica. Un juego que hay allá que juegan los niños. Con todas las vecinitas ahí, vecinos, los poníamos a jugar mica. ¿Verdad? Y después, con la luz de la luna. Y después, los aburríamos. Y los íbamos a acostar a las 7 de la noche. O 7 y media lo más. Por eso ya la gente se levantaba a las 5 de la mañana. Porque ya la gente, este, temprano se acostaba. Porque como no hay televisión, ni internet, ni computadora, ni nada, ¿verdad? Entonces, este, uno no pierde el tiempo ahí. En cambio, aquí uno ciego termina de estar en esas cosas. No es como antes, que antes la vista uno la conservaba. Me acuerdo que mi papá bien veía. Mi papá ya es 98 años y mi papá veía bien. Y mi mamá también. Ya van a estar estos camotitos. Vamos a hacerlos para ver que estos niños coman chilate con camote. Va a quedar rico, rico. No me dice mi nieta. La chelita. Te quiero mucho, 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 mucho. Levantar estos camotitos. Para que. Y voy a hacer chilate. Le voy a poner pimienta gorda. Porque a veces, lo muy dulce, ¿verdad? Cuando uno tiene chilate, pues ahí ya. Algo. Para que no haya muy dulce para el estómago lo que uno se está comiendo. Porque esto queda dulce, ¿verdad? Tal vez le pongo solo la mitad de este dulce porque es malo, mucho dulce. Es natural, pero tampoco uno no se tiene que confiar, ¿verdad? Del dulce natural. Porque a veces también es tan hielo. Para los que tienen diabetes, ¿verdad? Pero la diabetes es enemiga, el azúcar y el dulce. Como que no se llevan igual que el agua y el aceite. ¿No les gusta? Miren, ya peleé dos camotitos. Ahora vamos con el otro. Los partos en rodajas. Miren cómo quedan las rodajas. Miren. Ahí en El Salvador. A mí no me... Yo, el camote que más me gustaba era el uno que es la cáscara morada. Fíjense que ese es más dulce, dicen pues. Pero a mí me gustaba porque de adentro es blanquito. Es blanco. Ajá. Y este es este amarillo. Allá no... Este casi no lo usábamos. Te daba más el otro. Bueno, ahora a saber, ¿verdad? Cuando yo me estaba criando, ¿verdad? Que hace tiempo ya. Hace unos añitos. Cuando me vine de mi tierra, El Salvador. Ya está. Y aquí, a lavarlo bien lavadito. Después a ponerlo a la olla. Para que quede bien sabroso. Ahí. Para que quede un camote rico. Bueno, ya tengo mi camotito aquí lavado, miren. Lo tengo lavado, partido en cuadritos, así. Para que arregle bien el dulce, ¿verdad? Ya lo tengo aquí. Ahora lo voy a poner a la olla. Aquí. Lo ponemos a la olla. Le dejo un pedazo grande. Y le voy a poner el dulce. Le voy a poner la canela, pero se la voy a despenicar la canela. Vale, aquí está la canela. Le voy a poner una taza de agua. Y lo voy a poner a herver a fuego lento, a cocer a fuego lento, ¿verdad? Primero que se caliente bien. Después lo voy a hacer con a fuego lento. Después que ya esté así a fuego lento, a fuego fuerte, que esté caliente, lo voy a bajar. Lo voy a dejar en el 3 para que el dulce, pues se despida bien el dulce, ¿verdad? Y que el camotillo haga un sabor bien rico, ¿verdad? Pronto va a ser, primeramente, Dios. Así es, mis hermanos suscriptores. Que la estén pasando bonito con su familia. Muy lindo. Haciendo actividades, ejercicio, cocinando, corriendo, y todo, ¿verdad? Con la familia, porque hay muchas cosas que hacer cuando está en familia. Puede compartir historias, compartir la palabra de Dios, hacer muchas cosas, ¿verdad? Así es. Bueno, mi gente linda, miren, el camote está hirviendo ya, miren. Ahí lo tenemos ya hirviendo. Miren. Lo revolvemos para que se cueza parejo. Miren. Ahí está. Tiene que consumir todo el agua. Bueno, mis amigos suscriptores. Bueno, mis amigos suscriptores. Aquí está. Mi camote en dulce o en conserva o en miel. Y miren, aquí tengo el chilate. Miren, está echando humo todavía. Miren. Está bien calientito. Lo acabo de bajar. Ahorita vamos a probarlo. Vamos a probar el chilate. Me encanta el chilate con dulce. Ay, no, esta es la taza muy grande. No se me va a enfriar luego. Sí, pero sí. Ahora vamos a sacar el camote. Opa, no. El chilate. Le sacamos el camote. Miren. Qué rico. Sabroso. Miren. Aquí está. El camote, miren qué rico. Miren, que lo dejé que se conservara bien, ¿verdad? Que agarrara todo el dulce, que me quedara seco, seco quedó. Miren. Así me gusta a mí porque con agua no, muy rara no. Así es que sabe rico para mí, pues. No sé, ¿verdad? Si les gustó mi receta, pues, este platillo, este antojito, como lo quieran llamar, pues, bien, regálenme un like y suscríbanse los que no se han suscrito. Y miren qué rico. Y miren qué ricura, ¿verdad? Está delicioso. Muy sabroso. Miren, ¿verdad? Miren, qué rico. Miren, aquí tengo el chilate. Miren, aquí tengo mi chilate. No agarré mucho porque está muy caliente. Pero está bien sabrosa mi conserva. Bueno, ya vieron este camote. Ahora me despido. Si Dios quiere, hasta mañana. Que hagamos otro video. Que sea de su agrado. Y si les gustó, pues, como les digo, pues, a mí me satisface. Yo me siento muy agradecida, ¿verdad? Cuando me ponen comentarios de que, pues, les ha gustado lo que yo preparé.